No solo es festejo, no solo es celebración, es cultura y tradición. Sin duda, un espectáculo digno de la cultura peruana. Patrimonio cultural de la nación. Más que una fiesta, somos una gran experiencia. Ven y descubre la magia de la atunantada. Despierta grandes emociones. Este es un lugar especial para todo el mundo. Festividades del 20 de enero 2024. Te esperamos del 20 al 25 de enero en Yauyos, Jauja. Yauja Yauyos, celebra el Bicentenario de la Batalla de Junín, con danza y alegría. Vive la atunantada del Bicentenario. Gobierno Regional de Junín. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Dircetur Junín.